En este último bloque vamos a ver los casos vinculados con los principios jurídicos y la costumbre como fuente del derecho. Uno de los principales aspectos del fenómeno de la constitucionalización del derecho privado es la importancia que el intérprete debe asignarle a los principios y valores al momento de resolver un caso jurídico. En efecto, si vemos el artículo 2 del Código Civil, cuando habla de la interpretación, se fija una clara directriz en torno a que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones de los tratados de derechos humanos y los principios y valores jurídicos de un modo coherente con todo el ordenamiento. Ahora bien, ¿qué son los principios y valores jurídicos? Porque si nosotros miramos las codificaciones del siglo XIX y siglo XX, vamos a ver que se le dio una clara permanencia a las reglas y a los principios se los rebajó una fuente subsidiaria o supletoria que actuaban luego del fracaso de las otras fuentes. Ahora el nuevo Código Civil y Comercial los pone en un pie de igualdad en materia de fuentes e interpretación. Los principios son diferentes a las reglas jurídicas. Las reglas por lo general tienen una estructura precisa y determinada. Por ejemplo, el límite máximo de velocidad son 100 kilómetros. Eso no hay duda es que es una regla jurídica. En cambio, los principios tienen una estructura mucho más indeterminada e imprecisa. Si nosotros quisiésemos traducir esa regla que acabo de mencionar al principio, diríamos, conduzca de manera tal de no dañar a otra persona. Ahora bien, esto no supone, es decir, la estructura indeterminada e imprecisa que pueden tener los principios no los hacen menos importantes. ¿Por qué? Porque cumplen una función dentro del ordenamiento jurídico. Además de la típica función integrativa, es decir, además de servir para colmar una laguna del ordenamiento jurídico, tienen una función interpretativa porque orientan la interpretación correcta adecuándole a los valores fundamentales. Y también tiene una función de control axiológico al constituir lineamientos básicos como marcos de actuación. Por eso es importante que podamos ver cómo los tribunales resuelven casos jurídicos aplicando principios y valores. Para este tema, ustedes tienen el caso Ledesma contra Metrovías. En este caso, un usuario del servicio de subte sufre un daño al quedar su pie atrapado en el espacio que hay entre el vagón de la formación y el andén. Ante ese hecho, demanda a Metrovías. En el caso se halla en juego el deber genérico de seguridad que el prestatario del servicio asume, de acuerdo con el entonces artículo 184 del Código de Comercio, que obligaba al deudor a velar por la integridad del pasajero a quien debía llevar sano y salvo a su destino. En el juicio, a través de la prueba pericial, se demuestra que la distancia entre el vagón y el andén era una distancia que se ajustaba a los usos y costumbres. Por eso el tribunal inferior rechaza la demanda contra Ledesma porque considera que hubo culpa de la víctima. Es decir, el accidente se produjo por una mala maniobra de esta usuaria, a pesar de que haya ocurrido en hora pico. Por lo tanto, la Corte tiene que resolver este caso y va a resolverlo a partir de advertir una contradicción insalvable a su criterio en la que incurrieron los tribunales inferiores. ¿Por qué? Porque por un lado firmaban el deber jurídico de seguridad del prestador del servicio y por el otro lado terminaron resolviendo que había culpa de la víctima por meter su pie en el hueco entre el vagón y el andén. Quizás lo más relevante del fallo para nosotros sea la manera de estructurar el razonamiento que tuvo la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, a diferencia de los tribunales inferiores, no partió su análisis desde las reglas jurídicas, de las normas jurídicas aplicables, sino que partió de los principios y valores, en este caso constitucionales, fundamentalmente el valor seguridad que se desprende del artículo 42 en materia de prestación de servicios públicos, que es un valor que debe guiar la conducta de toda persona que quiere llevar adelante una actividad que ponga en riesgo la vida y la salud de otras personas. Por eso la Corte dice que los principios y valores constitucionales son una guía fundamental para solucionar conflictos entre normas, conflictos de fuentes y también conflictos de interpretación de la ley. Lo que le achaca a la Corte a los tribunales inferiores es que hayan partido su análisis jurídico y terminado ese análisis jurídico en las reglas, y omitieron la ponderación de los principios y valores constitucionales que estaban en juego. Por eso es importante que ustedes puedan identificar en el caso qué función le asigna la Corte a los principios y valores jurídicos para la resolución de un caso y advertir cómo aplicando reglas la solución es una y cómo aplicando principios la solución puede ser otra diametralmente opuesta. Además, deberán tratar de responder la siguiente pregunta. ¿La Corte asigna un carácter meramente supletorio a los principios y valores o les da otra significancia? Pasamos ahora a la costumbre como fuente de derecho. La costumbre consiste en una serie de comportamientos que se llevan a cabo a través del tiempo, que son generalizados con un alto grado de uniformidad y por lo tanto se vuelven identificables y predecibles y que generan una conciencia de obligatoriedad, es decir, frente a su incumplimiento podría traer aparejada la sanción de la comunidad. De esta definición entonces podemos extraer dos elementos, de la costumbre. En primer lugar, el elemento objetivo y luego el elemento subjetivo. El elemento objetivo está constituido por la repetición de estos actos y prácticas en forma constante y uniforme. Mientras que el elemento subjetivo va a estar determinado por la convicción de que se trata de un comportamiento obligatorio generador de derechos y obligaciones. Es lo que en la tradición legal clásica se domina la opinión iuris. Esa costumbre puede aparecer de tres maneras. La costumbre puede ser secundum legem, preater legem o contra legem. La costumbre secundum legem es aquella en la cual la legislación remite para la solución del problema del caso a la costumbre. La preter legem es aquella en virtud del cual la legislación no tiene la respuesta y por lo tanto se utiliza la costumbre para colmar el vacío legal. Y en tercer lugar, tenemos la costumbre contra legem, donde aquí este comportamiento general y uniforme es contrario al ordenamiento jurídico, a las normas jurídicas. Como veíamos en el primer bloque de esta tutoría, el Código Civil y Comercial establece que los usos, prácticas y costumbres van a ser vinculantes en la medida que la legislación remita a ellas o cuando se trate de suplir un supuesto no reglado legalmente en la medida que no sea contrario a derecho. Por lo tanto, el Código Civil y Comercial reconoce la costumbre secundum y preter legem y excluye la costumbre contra legem. Pasemos ahora a uno de los fallos que ustedes tienen para analizar el tema de la costumbre como fuente del derecho. Es el caso de Escole. En este caso nos encontramos frente a un accidente vial entre un auto y un tren de ferrocarriles argentinos en el cual la víctima realiza una maniobra que se considera habitual debido al mal estado del paso a nivel. Entonces la Corte tiene que determinar si esa conducta habitual, descripta en el caso, configura una costumbre y si configura una costumbre de qué tipo. En el caso queda demostrado las deficiencias de ese paso a nivel y también queda demostrada la mala maniobra del conductor que se aparta de la fila de los autos que estaban esperando el paso del tren y que pasa el paso a nivel con la barrera baja y en zigzag y no advierte que venía un convoy en sentido contrario. Ahora bien, ¿cuál es el problema jurídico del caso? El problema es que esa era una conducta habitual para piatones y vehículos debido a las anomalías del cruce. Pero la Corte deja en claro que la costumbre contra el EGEM no puede generar derechos, particularmente en el caso cuando había una señalización existente que estaba siendo respetada por otros automóviles y que el causante del accidente conocía las anomalías de ese cruce. Este es un caso muy anterior al Código Civil y Comercial que entró en vigencia en el año 2015. Es un caso resuelto por la Corte en el año 1998. Por eso como ejercicio sería interesante pensar que si el caso sucede hoy, la Corte aplicaría o no el artículo primero del Código Civil y Comercial. Y además preguntarse cuál es el valor que le asigna la Corte, en este caso, a la costumbre como fuente de derecho. Con esto terminamos entonces los análisis de los casos más trascendentales que tienen para el tema de los principios jurídicos y costumbres. En la próxima sesión vamos a abordar la ley como fuente del derecho y veremos cuáles son las reglas y principios para su aplicación e interpretación. Muchas gracias, los esperamos en la próxima tutoría. Gracias.